Por eso tienen una identidad secreta. ¿Quién eres? Nacho Vigalondo se adentra en el mundo de los superhéroes dirigiendo los dos primeros capítulos del Vecino. La adaptación del TVO de Santiago García y Pepo Pérez que llegará a Netflix el próximo 31 de diciembre. Una serie que actualiza la historia original de la viñeta y cuenta con un villano igual de gigante y masivo que Galactus, el capitalismo. Me gustaba mucho el cómic. Siempre he tenido como el gusanillo de hacer algo con superhéroes. Es un gusanillo que de hecho creo que sigo teniendo. Y cuando Sara y Carlos me propusieron embarcarme en este proyecto me parecía que era como un desecho de realidad puesto en bandeja. Kim Gutiérrez y Clara Lago dan vida a Lola y Javier, un matrimonio en el que las cosas no van del todo bien. Y bueno, Lola es periodista y tiene una parte como muy idealista de intentar cambiar el mundo a través del periodismo y tal, pero luego es muy torpe la pobre, le sale todo bastante mal, como creo a todos los personajes en esta serie. Javier es un egoísta encantador. Es alguien con la suficiente desfachatez y habilidad retórica para salir más o menos airoso de cualquier situación de apuro. Un día un extraterrestre cae sobre Javier y le traspasa sus superpoderes antes de morir, obligándole a convertirse en un superhéroe contra su voluntad. Será su vecino José Ramón, interpretado por Adrián Pino, quien le tenga que enseñar a usar las nuevas habilidades para el bien y a ocultar su identidad secreta. La serie, que se estrenará a finales de año, está inspirada en el TVO homónimo, pero adaptándolo a la actualidad y con un marcado tono cómico. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.